Música Oh que tranza Mais, no los había visto Tengo que empezar a grabar a otras horas donde el sol no me ve tanto, no mames Otra vez el sol Dos horas después Creo que así está mucho mejor Bien mais, hace 10 años aproximadamente grabé mi primer disco con mi primera banda Y aún tengo bastantes discos que me sobran Esta es una de muchas cajas que todavía tengo Exactamente hace 10 años entré por primera vez a grabar a un estudio de grabación La verdad es que teníamos muy, muy poco presupuesto para grabar este disco Como muchos de ustedes saben, mi primera banda se llamó Paradigma Y el resultado de haber entrado al estudio de grabación fue este Este fue mi primer disco Y último Fue con Paradigma donde realmente me di cuenta que tener una banda es como casarse con todos los integrantes Y la verdad es que con este disco nos iba bastante, bastante bien Pero Magafi, entonces ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no siguieron tocando? ¿Eh? Los malditos egos que existen en la banda Y en general algunas actitudes que no me gustaban de algunos de los integrantes Motivo por el cual uno se harta y pues bueno El resto ya lo saben, aquí estoy como youtubero Pero déjenme contarles más o menos cómo está la historia de este disco que se llama Nueva Luz De hecho algunas personas pensaban que nosotros éramos cristianos por el título de las canciones Este disco de Nueva Luz contiene 7 canciones Y una canción escondida Este disco me costó más que dinero, mucho sudor y lágrimas La verdad es que cuando tienes una banda y después se desintegra Entra como una especie de bajón de presión Y más si ya habías grabado un disco Como lo dije con este disco nos iba bastante, bastante bien Por lo menos en el circuito underground de bandas metaleras Con este disco llegamos a abrirle a bandas como Agora Que es una de las bandas más representativas del metal aquí en México Y de hecho los teclados de este disco los grabó el ex tecladista de Agora A pesar de que Paradigma era una banda de metal La verdad es que nos iba bastante, bastante bien en lugares donde no se tocaba el metal En algunas ocasiones llegamos a tocar en lugares un poco más familiares Y la verdad es que el público siempre recibía bastante, bastante bien los temas Incluso llegamos a platicar en la banda que nos iba mucho mejor en lugares donde no se tocaba metal A en lugares donde sí se tocaba Algunas de las canciones que están en este disco fueron mis primeras composiciones Puedo decir con orgullo que el 90% de la música que está en este disco fue escrita por mí Y como yo soy pésimo para escribir letras Estas corrieron a cargo del bajista y del vocalista Ah mira ya está la iluminación más acá ¡Asos! El concepto de este disco era descubrir la luz La esperanza La buena vibra y energía que hay en ti Va a cambiar mucho la iluminación en este video así es que Bueno, es el son Todo el concepto del disco tiene que ver con la luz y con la oscuridad Una dualidad No puede existir luz sin oscuridad Todas las canciones hacen referencia a esto Y si ustedes me conocen bien sabrán que el género de metal que hay en este disco Efectivamente es el progresivo O al menos eso tratábamos A la fecha me siguen gustando todas las canciones de este disco Este fue como mi primer y único hijo Pero aquí viene todo esto Me gustaría compartir este disco con ustedes aquí en YouTube No sé por qué no se me había ocurrido esto antes ¡Pinche sol! He decidido compartir una canción cada domingo Siendo sinceros la calidad de la grabación no es como lo mejor que hay Como lo dije teníamos muy poco presupuesto Y para la época este disco llegó a sonar bastante, bastante bien En comparación de otros que estaban grabados en estudios ¡Uh! Multimillonarios Pero bueno Mice Vamos a hacer un unboxing de este disco A ver qué es lo que contiene Pero bueno Mice ¿S ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Después de esta banda creo que ninguna otra fue igual para mí Digo, no es que no las tomara en serio o no me gustaran o no quisiera estar ahí Simplemente es como la primera novia Es la que más, más te marca Como les dije, invertí mucho tiempo, dinero y esfuerzo Y después de la ruptura de esta banda me metí la idea en la cabeza de no depender tanto de otras personas La verdad es que no sé si en algún futuro vuelva a tener o no algún proyecto para tocar en vivo Pero mientras, todo lo haremos aquí Tener una banda es complicado Pero bueno Mice, antes de despedir este video me gustaría que me dejaran aquí en los comentarios Si es que algunos de ustedes tienen banda Y si es así quiero que me cuenten qué planes o proyectos tienen con esta Pero bueno Mice, esto ha sido todo por el video de esta semana Que estén muy chido Y nos vemos el domingo Mice, esto ha sido todo por el video de esta semana